¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Y bueno, aquí venimos con una trampa de Minecraft, la he creado yo, si hay algún personaje por ahí conocido, la tiene pues pura cualidad, lo siento, pero es la verdad, la estuve creando yo el otro día que me estaba aburriendo y me retaron a hacer algo de redstone, entonces pues bueno, hice una trampa, así de paso se la comían, también la trampa, vale, en fin, tontería mía, es de redstone, obviamente, es muy simple, o sea, con las cosas que tengo en el inventario se hace, obviamente no solo con eso, necesitas un poquito más, aunque es demasiado simple, puedes hacerlo de todos los espacios que tú quieras, aunque te lo recomiendo, principalmente que sea largo, porque lo mismo, no se confía de ti, si él has estado troleando antes, y eso, no se confía, o sea, ¿cómo decirlo? Lo pica desde más lejos, y si lo haces de uno, pues obviamente, no te sirve para nada, los que sepan lo que es trolear, se harán a la que me refiero, y bueno, quería deciros que es súper mega fácil, hay dos tipos, el primer vídeo, que es este, es el primer tipo, el de romper el bloque, y otro que, ya lo veréis más adelante, que es del, que es de, que se te caiga el diamante, o la redstone, o X, cosa que haya expuesto ahí, o sea, por ejemplo, la admiralda en este caso, aunque no se iba a romper, porque estoy en creativo, pero bueno, que se rompa el bloque, y que, ay dios, me siento, estoy un poco mal de la garganta, que se rompa un bloque, que caiga ese objeto, y active la pressure plate, al principio iba a ser con la pressure plate, esta de madera, pero al final, no, no la hice, o sea, la hice en el segundo vídeo, en el primero, y bueno, esto es lo que vería el personaje, lo tendría, lo tendría todo tapado, y bueno, pues entonces no lo vería, obviamente, aquí se ve pues, para que veáis como salía, el, bueno, eso, que vería la pared, y si él intenta, pues, de ejemplo, visgonear, pues, quitarle, o, ah, por ejemplo, podéis ponerlo muy oscuro, o que al tromper ese bloque, también se active la redstone, que es posible, hay bastantes tipos para hacerlo, pero bueno, así es lo que pasaría, obviamente tenéis que calcular bien la caída, porque ahí me confundí yo, y si hubiese sido alguien, se habría liado, lo siento, si no se me oye muy bien, pero bueno, y ahora el relleno a la trampa, para que veáis como lo vería él, obviamente, no estaría volando, él estaría en la mina, en el suelo, pero bueno, también, obviamente, no pongáis diamante en la capa número 1, o sea, en la capa número 1, en la capa número 50, porque no hace para nada, o sea, él mirar las coordenadas y ya está, o sea, él va a decir, me estás troleando fijamente, pero bueno, aquí me pongo la espada para no romper el bloque, o sea, mostrarle que, que si rompe eso, se caerá, pero bueno, eh, podéis colocar lava, pues si no es de caída, pues de lava, eh, normalmente se hace de lava, porque 12 capa, o sea, la capa mínima donde se encuentra el diamante, es la 12, y para morirte tú, tiene que ser 24 bloques, creo que era, sin armadura, y antes de nada, a ver, me sé cosas de minecraft, porque sí, ¿vale? Ahora dejad de decir gilipolleces, pero bueno, eh, ahora viene el segundo paso, a ver, habéis visto un mini corte, es que no sé qué ha pasado que se me ha cortado esto, pero bueno, estaba diciendo que ahora viene el segundo paso, que en vez de restón, o sea, en vez de antorcha, la, eh, es la perser plate, que tengo ahí de madera, al lado de la piedra, que es muy fácil, o sea, es lo mismo, solo que colocándolo un bloque o dos más abajo, o sea, ya ves, es súper simple, más, más complejidad es imposible, y bueno, eh, esto es lo que pasaría, a ver, si lo, bueno, que rompería la, rompería la esmeralda, un momento, ¿vale? rompería la esmeralda, y eso, bueno, ahí creo que la antorcha, porque si no, entonces no podría, o sea, entonces, eso no estaría encendido, obviamente, ahí me cargo un mecanismo de la otra, pero tranquilo, no pasa nada, eh, ya la hora le, bueno, ahí, obviamente, en vez de un montón artístico, tendría que ser, eh, bloque, ahí, un pistón se me queda bugueado, no sé por qué, eh, pero bueno, no importa, me quedo mirando un poco a ver qué le pasa, pero bueno, eh, ahí está, bueno, la primera etapa que hice, era de diamante, tiras ya el bloque y te caes, es muy simple, y de hecho, hasta, podríamos hacer a todo el mundo con supervivencia, pero bueno, y ahora os dejaré, si me acuerdo, bueno, si me acuerdo no, ahora os dejaré una troleada que hizo un amigo, eh, es muy reciente, o sea, creo que lo ha hecho, bueno, lo ha hecho hoy, qué cojones, pero bueno, ahora lo dejo, vale, ya hemos vuelto, eh, este tío es más difícil de convencer para que pique, o sea, le he tenido que dar hasta mi pico de diamante para empezar a picar, para que confíe, y aún así, bueno, eh, ya veis lo que pasó, eh, yo podía volar, obviamente, así que no me caía la lava, lo malo es que este tío no arrancaba ni para atrás, o sea, lleva media hora haciendo el tonto con el agua, y buscando un maldito de hierro, no sé para qué, me ha cogido todo el hierro que tenía, pero bueno, eh, para que pregunte, está, tranquilos, este mundo no está guardado, o sea, le pongo desistir al guardado cuando entra a alguien, pero bueno, eh, lo malo es lo que, eh, lo que va a pasar ahora mismo, que de repente estoy tranquilo, eh, ahí colocando las torches de la olla lava, no sé qué coño y nada le pasa a este tío por la maldita cabeza, que le da por picar, bueno, que le da por picar ahí abajo y encuentra el pistón, obviamente, he tenido que tirar para, bueno, para que lo quede vivo, y obviamente, bueno, me ha quedado malo el pico, y eso, pero bueno, no importa, eh, ahí, ahora le hago TP, y para el mundo que se pregunte, ¿para qué haces TP? Pues, le quería mostrar el mapa, o sea, el mapa no, la trampa, pues, como no quería venir a otro mundo, o sea, no quería venir al mundo que os he mostrado antes, para mis antes, pero ha sido después esto, bueno, un poco raro, bueno, ahí me ha puesto invisible para que no me esté tocando las pelotas, porque era un pisado, o sea, no voy a hablar de pegarme, en mi mente, es verdad, le digo a la lava, pero, son mis objetos, ¿vale?, pequeños, bueno, ahí le dejó poder volar, para que no se caiga la lava, porque le veo ya, o sea, le veo morir todo el rato, pero bueno, eh, os tengo un bonus clip, porque tenía tres grabados, uno, eh, es el siguiente que vais a ver, otro, no sé por qué no se grabó, lo siento, y este, es el tercero, y bueno, aquí se suicida, o sea, le dejó de poder volar, y de transportarse, y no sé qué cojones hace, que no vuela, pero bueno, ahora le hago tipi hacia mí, y le muestro un poco la trampa, eh, es como la anterior, no, esta es, esta tiene las dos juntas, no, una a una, tiene las dos juntas, pero bueno, eh, aquí dice, mira, tienes un llevante, y digo yo, sí, obvio, hombre, lo he colocado en creativo, bueno, ahí me lo he colocado mal, eso, pero bueno, no importa, principalmente, o sea, es muy simple hacer esto, eh, como habéis visto en la parte anterior, es bastante simple, pero bueno, ahora, con el bonus clip, o segundo intento, como quiere decir, ya que estamos en el segundo intento, eh, esta vez, es, bueno, es una, entre comillas, niña rata, aquí casi se me queda ahí clavada, pero, al final cayó, eh, la dejé con pasión, simplemente, porque no tardó tanto tiempo, como el otro, o sea, creo que, si llego a grabar todo el tiempo, con el que estuve, con el otro, o sea, me muero, estuvo media, hora, media hora, ahí, pero bueno, no importa, ahí, chau.